Hola, mi nombre es Roxana Falasco, soy la creadora de videocursosonline.com y en este vídeo vamos a ver cómo crear una presentación con E-Maze. E-Maze es una herramienta online que nos va a permitir crear desde presentaciones animadas hasta website, e-cards y muchas otras cosas más. Creo que es una herramienta que nos va a ser bastante útil, por ejemplo, para crear presentaciones en 3D porque es una de las peculiaridades de esta herramienta. Si necesitas utilizar presentaciones, por ejemplo, para tu curso online y quieres grabarlo, es decir, hacer un screencast, te dejo por aquí arriba un tutorial de cómo utilizar OBS para capturar tu escritorio y también encontrarás el enlace en la descripción de este mismo vídeo. Y antes de dar paso al tutorial, no te olvides de suscribirte al canal, para ello pulsa en el botón suscribirte y activa la campanita que encontrarás a su derecha para recibir las notificaciones de mis siguientes publicaciones. Ahora sí, vamos a ver el tutorial de cómo crear una presentación con E-Maze. Para poder utilizar E-Maze necesitamos conexión a internet y un navegador, ya que como comentaba al principio del vídeo, se trata de una herramienta 100% online. Así que abrimos un navegador y en la barra de direcciones escribimos www.emaze.com. Automáticamente nos redirigirá a la versión en español. Si no es el caso, simplemente aquí a la derecha selecciona tu idioma. Bien, nada más entrar, una página nos da la bienvenida y aquí abajo nos ofrece una vista previa de lo que podemos hacer con esta herramienta, que como puedes ver podemos crear desde presentaciones hasta sitios web, e-cards, blogs y álbumes de fotos. Y si nos desplazamos más abajo, podemos ver los tipos de presentaciones que podemos crear con E-Maze. Podemos crear plantillas de vídeo y una característica interesante de esta herramienta online es que nos permite crear plantillas 3D, es decir, presentaciones en 3D como la que podemos ver a continuación. Es una peculiaridad que otras herramientas de presentaciones online no nos ofrecen, por lo cual puede ser muy interesante utilizar E-Maze para crear presentaciones 3D como la que estamos viendo. Y también nos permite crear las típicas plantillas ZumanPan, es decir, plantillas donde al clicar sobre un elemento o al clicar sobre la siguiente diapositiva se realiza un zoom sobre dicho elemento, como podemos ver ahora mismo. Bien, como todas las herramientas o casi todas las herramientas de este tipo, disponemos de una versión 100% gratis con algunas limitaciones y por supuesto diferentes versiones de pago. Si clicamos aquí arriba en la opción Precios, podemos ver las características de las diferentes versiones. Tenemos aquí la versión gratuita que nos permite crear 3 presentaciones más 5 websites, con una cantidad ilimitada de creaciones de tipo blogs y cards y álbumes de fotos, y también nos ofrece analíticas durante un mes, mientras que las versiones Pro y Business nos ofrecen muchas más características. También tenemos dentro de las versiones de pago una versión Premium y la versión Educativa. Dentro de la versión Educativa también tenemos un plan gratuito, un plan Pro y un plan Teams. Como puedes ver no hay ninguna diferencia entre la versión gratuita de la versión Edu y la versión Premium. Como siempre recomiendo en estos casos, empieza utilizando la versión gratuita y si ves que la herramienta te convence, entonces sí que adquiere una versión de pago. Bien, vamos a empezar ya entonces. Entonces, clicamos en el botón Start Now que figura debajo de la versión gratuita. Volvemos a clicar en Start Now y ahora deberemos registrarnos. Podemos registrarnos, por ejemplo, con nuestra cuenta de Facebook o introduciendo directamente un email y una contraseña. Si ya tienes una cuenta creada, simplemente accede al apartado de Login. Una vez ya logueados con nuestra cuenta, accederemos a esta pantalla donde directamente desde aquí, como puedes ver, hay un botón muy grande que nos indica que podemos crear una nueva presentación. O bien, desde aquí mismo también podemos crear una nueva presentación. Aquí abajo tenemos presentaciones de ejemplo, bueno, presentaciones y website como puedes ver y álbumes también. Vamos entonces a crear una nueva presentación. Pulsamos en Create New. Ahora debemos escoger si queremos crear una presentación, un website, un blog, una e-card o un álbum de foto. Vamos a crear una presentación. Y aquí tenemos varias opciones disponibles. Podemos empezar a crear una presentación desde cero, es decir, utilizando la plantilla en blanco. O podemos utilizar una de las plantillas que nos ofrece E-Maze. Vemos que estamos en el apartado Business, pero si vamos cambiando de categoría, tendremos acceso a otros diseños de plantillas. Voy a seleccionar la opción Educación. Y por ejemplo, para decidirnos por una presentación, simplemente situamos el cursor encima de la presentación y clicamos sobre la opción Preview. Con esto obtendremos una vista previa para ver cómo es este estilo de plantilla. Y si nos convence, simplemente desde aquí mismo pulsamos en la opción que figura aquí arriba, Edit. Ahora ya estamos preparados para comenzar a crear, o en este caso, a modificar esta plantilla a nuestro gusto. Vamos a ver las diferentes opciones que nos ofrece E-Maze. Por ejemplo, si selecciono aquí este título, hago una vez clic sobre él, vemos que lo tengo seleccionado. Si lo clico y arrastro el cursor, puedo mover el título. Si quiero editarlo, simplemente clico dos veces sobre el mismo. Y ahora ya puedo editarlo. Como podéis ver, acabo de introducir Tutorial E-Maze, pero queda demasiado grande la fuente. Pasan dos líneas y me gustaría tenerlo en una única línea. ¿Cómo cambiamos esto? Pues simplemente seleccionamos todo el texto. Y vemos que aquí arriba figura una caja de herramientas. Con esta caja de herramientas podremos darle formato al texto. Seleccionamos la segunda opción, Font Size, para cambiar el tamaño del texto. Y con esta barra de desplazamiento cambiamos el tamaño del texto. Más grande o más pequeño. Por ejemplo, vamos a dejarlo ahí. Ahora simplemente clico, arrastro y lo ubico aquí, por ejemplo. Bien, y es lo mismo con este texto de aquí. Bien, aquí acabo de introducir mi nombre y la dirección de mi página web. ¿Cómo puedo hacer para que este texto de aquí, que es la URL de mi página, sea linkable? Es decir, tengo un enlace. Pues simplemente lo selecciono y aquí arriba, en la caja de herramientas del texto, me permitirá convertir ese texto en un enlace. Simplemente seleccionando este icono de aquí. Hyperlink. Clico una vez. Vemos que deberemos indicar el enlace que lleva ese texto. Y pulsamos en Add. Añadir. Con esto nuestro texto ya será linkable. Como puedes ver, cambia de color al pasar el cursor encima de él. Vale, y con respecto al texto, pues básicamente no tiene mayor misterio. Simplemente seleccionamos cualquier texto. Y desde la barra superior podemos modificar el estilo del texto. Modificar su tamaño. Su alineación. El formato. Negrita, cursiva, subrayado. El color del texto. Que como podemos ver, vienen unos colores preestablecidos, pero podemos añadir otro color si queremos. También podemos seleccionar el color de fondo de este recuadro. El efecto que tendrá el texto en el momento que estamos presentando esta página. En este momento no tiene ningún efecto, pero vamos a aprovechar y vamos a darle un efecto de entrada. Por ejemplo, este mismo. Si no nos gusta, vamos seleccionando otro, que como puedes ver, nos ofrece una previsualización del tipo de efecto que estamos seleccionando. Lo cual es muy útil. Sí, vamos a seleccionar este, por ejemplo. Y también tenemos otras opciones disponibles, como cambiar la opacidad del texto. Si queremos convertirlo en una lista. Si queremos aumentar su sangría. En el caso de ser solo un texto no vamos a notar la diferencia. Pero si fuera un párrafo, sí. La dirección del texto, si queremos añadirle un enlace como hemos visto aquí abajo. Hay una opción muy importante, es que podemos también cambiar el tipo de fuente que está utilizando. Es decir, su tipografía. Lo vemos aquí a la derecha, tenemos un desplegable. Donde nos ofrece un amplio abanico, la verdad, de tipografías que podemos utilizar en nuestra presentación. Por ejemplo, voy a seleccionar esta misma. Y bien, como puedes ver, es muy sencillo modificar el texto. ¿Cómo haríamos si queremos añadir un nuevo texto? Pues simplemente clicamos aquí arriba en la herramienta Text. Y añadimos un tipo de texto. Título, subtítulo o texto. Voy a clicar sobre la opción Texto. Aquí tenemos nuestro nuevo recuadro de texto. Y aquí simplemente clico dos veces y escribo el texto que quiero introducir. Lo selecciono y lo arrastro para moverlo. Bien, si queremos obtener una previsualización de lo que llevamos hecho hasta ahora, simplemente clicamos aquí arriba en la opción que pone View. Así está ahora mismo nuestra presentación. Como puedes ver, solo consta de una única diapositiva. ¿Cómo podemos hacer para añadir nuevas páginas? Pues volvemos al modo de edición, clicando aquí arriba a la derecha. Y aquí a la izquierda tenemos este menú que nos muestra que en este momento solo tenemos esta página. Para añadir una nueva página, simplemente clicamos en este icono de aquí, Añadir. Si queremos duplicar esta página, situamos el cursor encima de esta página y seleccionamos esta opción, Duplicar. Y con esto ya tendríamos la misma diapositiva, tanto en la página 1 como en la página 2. Si nos hemos confundido y queremos eliminar esta diapositiva, simplemente clicamos en este icono de aquí con forma de X. Para crear una nueva página en blanco, clicamos aquí en esta opción que pone Add, Añadir. Clicamos aquí y podemos seleccionar, como puedes ver, a partir de una plantilla, el estilo que va a tener nuestra página. Lo cual esto nos facilita bastante a la hora de crear una nueva página, ya que por ejemplo si queremos una página que contenga dos columnas de texto, seleccionaríamos esta opción. O bien si queremos una página en la que contenga, por ejemplo, un título. Únicamente seleccionaríamos esta otra opción y así. Si por el contrario simplemente queremos una presentación vacía, seleccionamos esta segunda opción. Y a continuación vamos a añadir una imagen. Para ello clicamos en la opción de aquí arriba, Image. Y tenemos bastantes opciones disponibles. Entonces podemos o bien buscar una imagen disponible en Internet, subir nuestra propia imagen, añadir una imagen desde Facebook, o bien desde Instagram o desde Google. Vamos a buscar una imagen directamente desde Internet. Buscamos aquí por ejemplo, Computer. Y vamos a seleccionar una de estas imágenes, por ejemplo. Por ejemplo, esta misma. Una vez añadida la imagen, podemos al igual que hicimos con el texto, clicar sobre ella y sin soltar el ratón podemos arrastrarla, ubicándola en la posición que más nos convenga. Si colocamos el cursor encima de una de las esquinas, vemos como cambia de forma y nos va a permitir ampliar o reducir la imagen. Y como indica aquí el texto de aquí abajo, si queremos reemplazar la imagen, simplemente hacemos doble clic sobre ella y podremos así reemplazarla por otra imagen. Al igual que sucedía con el texto, si tenemos la imagen seleccionada, aquí arriba vemos un grupo de herramientas disponibles. La primera opción nos va a permitir cambiar el estilo de la imagen, la segunda opción cambiar la imagen por otra, la tercera opción nos va a permitir recortar la imagen. Podemos también añadirle borde a nuestra imagen, como puedes ver. También podemos cambiar el color de este borde, añadirle un efecto como hemos hecho con el texto de tipo título. Por ejemplo, vamos a seleccionar este efecto. Vamos a seleccionar este por ejemplo. También podemos cambiar su opacidad, hacer que la imagen tenga un enlace. En definitiva, como puedes ver, nos dan bastantes opciones disponibles para personalizar nuestra presentación. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues podemos añadir, por ejemplo, un archivo de tipo media. Es decir, podemos seleccionar un vídeo o un archivo de audio para incorporar a nuestra presentación. Si clicamos en Browse, nos abrirá nuestro navegador de archivos para que subamos el archivo de audio o el archivo de vídeo que queremos añadir a nuestra página. O bien podemos importarlo directamente desde internet, copiando una URL. Por ejemplo, podríamos insertar un vídeo de YouTube. Vamos a hacer la prueba. Voy a YouTube. Voy a seleccionar un vídeo. Vale, tenemos aquí nuestro vídeo de YouTube. Entonces pulsamos en la opción compartir, copiamos la URL, volvemos a emails, clicamos en media y aquí pegamos la URL que acabamos de copiar. Aquí nos da una serie de opciones. Por ejemplo, podemos hacer que el vídeo esté en loop. Es decir, cuando finalice vuelva a reproducirse. Y también podemos, por ejemplo, activar el autoplay para que nada más acceder a esta página de la presentación se reproduzca. También podemos ocultar los controles del navegador de YouTube o bien silenciar el audio. Vamos a dejarlo así tal cual está y pulsamos en Add, añadir. Así hemos insertado este vídeo y ahora simplemente como hemos hecho con los demás objetos, con los demás elementos, clicamos y arrastramos para ubicarlo. Podemos también ampliar o reducir su tamaño si tiramos de una de las esquinas. Y también aquí arriba tenemos la barra de herramientas que nos va a permitir, entre otras cosas, pues añadirle borde, cambiar el color del borde, añadirle también un efecto para que cuando aparezca el vídeo, pues por ejemplo, su entrada tenga uno de los siguientes efectos. Cambiar su opacidad. Bien, ¿qué más tenemos por aquí entonces? Entonces, pues tenemos formas, podemos añadir formas, simplemente clicamos en la opción Shape, Formas, y como puedes ver tenemos unas cuantas formas disponibles, desde iconos de redes sociales hasta iconos típicos, los más usados. Simplemente sería cuestión de escoger uno, por ejemplo, este mismo. Clicamos sobre él y como puedes ver ya se ha insertado en la página. También de la misma forma que hemos hecho con los otros elementos, podemos ajustar su tamaño y moverlo por la página. Si queremos cambiar el color, simplemente aquí arriba, en las herramientas disponibles para dicho elemento, tenemos aquí en la segunda opción el color, que podemos cambiarlo a nuestro gusto. Y las demás opciones son las mismas que para los otros elementos. También tenemos aquí la opción Widgets. Si clicamos aquí, vemos que tenemos una serie de widgets disponibles. ¿Qué es esto? Pues nos va a permitir insertar, por ejemplo, un widget de Facebook, de Twitter, de YouTube, de Instagram. Por ejemplo, si seleccionamos Twitter Feed, vemos aquí hay una previsualización que nos muestra cómo va a visualizarse nuestro widget. En este caso nos va a mostrar el timeline de nuestra cuenta de Twitter. Necesitaremos para ellos asociar nuestra cuenta de Twitter a emails. Y lo mismo, por ejemplo, si seleccionamos Instagram, también nos va a mostrar el feed de Instagram. Deberemos conectarlo a nuestra cuenta de Instagram, obviamente. Y lo mismo en el caso de utilizar un widget de Facebook o un widget de YouTube. Bien, si ahora selecciono la primera diapositiva, la primera página y pulso en View para previsualizar, vemos cómo ha quedado. Tenemos aquí nuestra primera página y si pulsamos en Siguiente, vamos a la segunda página. Aquí tenemos la imagen que, como puedes ver, el efecto pasa de sepia a color. Y tenemos aquí el vídeo que hemos insertado y la forma. Bien, como puedes ver, es muy sencillo de utilizar y muy divertido. Realmente es muy fácil y el efecto que crea en nuestras presentaciones es, la verdad, que muy bonito. Así que te recomiendo que le eches un vistazo a esta herramienta. Bien, ahora lo último. ¿Cómo haríamos para compartir esta presentación? Volvemos al modo edición. Y vemos que aquí arriba, a la derecha, tenemos diferentes opciones. Podemos copiar esta presentación, podemos duplicarla, podemos eliminarla, podemos guardarla, podemos descargarla. Y aquí está la opción que nos interesa. Compartirla, Share. Clicamos aquí y nos va a dar una serie de opciones para compartir nuestra presentación. Podemos compartirla en las redes sociales. Para ello simplemente clicamos en uno de los iconos, por ejemplo aquí el de Twitter. Y vemos que se nos abre una ventana para poder logearnos en Twitter y compartir la presentación. Y lo mismo sucede si clicamos en otra de las redes sociales. Podemos desde aquí simplemente introducir una dirección de email y compartirla con esa persona en cuestión. Podemos también simplemente copiar el enlace y compartirlo nosotros manualmente en nuestras redes sociales, por email o a través de nuestro blog, por ejemplo. Y por último, la opción interesante si tienes un blog, por ejemplo, con WordPress, es que puedes incrustar esta presentación. Para ello simplemente copiarías todo este código que aparece aquí y lo podríamos insertar en una página, por ejemplo, o en un post de WordPress. De forma que cuando alguien acceda a esa página o ese post, verá nuestra presentación incrustada en esa página o en ese post. Bien, creo que eso ha sido todo. Un repaso general a emails. Obviamente hay pequeños detalles que no hemos podido tratar en el tutorial para que no se haga demasiado extenso. Pero si tienes cualquier duda, como siempre, déjamelo en los comentarios de este mismo vídeo e intentaré ayudarte a la mayor brevedad posible. Y eso ha sido todo hasta el momento. Por favor, si este vídeo te ha sido útil, dale me gusta y compártelo. Te lo agradeceré muchísimo. Y sobre todo, por favor, suscríbete a mi canal. Es gratis. Si tienes cualquier comentario o cualquier duda sobre el uso de la herramienta emails, déjamelo en los comentarios de este mismo vídeo. Y como siempre, te intentaré ayudar a la mayor brevedad posible. Eso es todo y nos vemos. Chau, chau.